Nosotros continuamos con más información y a esta hora vamos a escuchar las declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, desde Moscú, Rusia. Adelante, la escuchamos. En nombre de la Vicepresidenta, la doctora Delsi Rodríguez, que encabeza esta importantísima delegación, saludamos igualmente a nuestras altas autoridades. Están presentes en este momento cerca de 170 usuarios o personas conectadas que representan desde las instituciones, gobierno de la Federación de Rusia, diferentes ministerios, nuestra cancillería, por supuesto, nuestra cancillería, no, la cancillería de nuestra hermana Federación de Rusia, el embajador Sergei Melik Bogdazarov, desde Caracas, de madrugada, conectado. Así que le damos la bienvenida a esta sesión de trabajo, a esta presentación que consideramos de suma importancia. Van ustedes a conocer unos elementos que ya introdujimos en la invitación, van a conocer las nuevas condiciones para invertir en Venezuela. Muchos de los presentes y de los que están en las videoconferencias en este momento conectados ya trabajan con nuestro gobierno, conocen a nuestro gobierno, conocen los mecanismos, pero en este momento va a ser una presentación totalmente diferente, adaptándonos a una ley que el presidente Nicolás Maduro propuso y nuestra Asamblea Nacional Constituyente aprobó de manera expedita para ayudar a vencer las medidas de sanciones ilegales y unilaterales, el boicot y ayudar a nuestro pueblo y a nuestra economía a reactivarse, a nuestro pueblo a obtener esa riqueza que se encuentra en abundancia en nuestro país y a reactivar a todo el aparato productivo en Venezuela. Con esto y este saludo y agradeciendo la atención que todos prestaron para asistir, conectarse a este importante evento, nuestro agradecimiento y seguiremos en contacto para avanzar en todos los temas que vaya a dejar nuestra vicepresidenta, la doctora del Cirobríguez, como tareas para todos nosotros. Muchas gracias. 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 Now, agradecer que el pueblo de Rusia, bueno, portador de una valentía y dignidad histórica, se ha mantenido de pie en la cooperación Rusia-Venezuela. Y hoy queremos justamente dar un nuevo giro para consolidar esa cooperación. Ningún tipo de guerra económica, comercial, financiera podrá destruir los lazos de hermandad, de amistad y de cooperación que existe entre Rusia y Venezuela. países muy importantes en la construcción de una nueva geopolítica sin hegemonismo, basado en el respeto del derecho internacional basado en el respeto del multilateralismo basado en el respeto a las reglas comerciales internacionales bueno, ahí está la cooperación Rusia-Venezuela repuntando y hoy justamente quisimos venir de primera mano a traerles a ustedes el significado, el alcance y los objetivos de la ley anti bloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos que presentó el presidente Nicolás Maduro a nuestro país pero también a la comunidad internacional una ley que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente quiero que sepan de manera especial que es una ley de rango constitucional con respeto a los valores y principios de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una ley que lo primero que hace es declarar y decretar la anunidad de este tipo de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela que pretenden de forma extraterritorial aplicarse en nuestro país es un insulto a nuestra soberanía y al derecho a la autodeterminación así que esta es una ley que está dirigida a la protección del pueblo venezolano tenemos entonces palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez desde Moscú, Rusia a propósito de la visita al país hermano de Rusia allí promovía o promueve la ley anti bloqueo ante empresarios e instituciones de este país información que por supuesto nosotros estaremos ampliando en las próximas emisiones de la noticia entre tanto continuamos con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!